Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Vamos a irnos al Bunker. Les voy a mostrar que tengo 36 tickets verdes y 27 tickets amarillos, naranja, no sé. Vamos a ver qué me salen las cajitas del Bunker. Vamos a ver qué sale, qué sale. De los tickets rojos solo tengo 9, así que, bueno, toca esperar nada más a seguir juntando. Ahí está, vamos a ver qué me da. Lo que más quiero son piezas para la moto. No sé si eso sea lo más importante, pero es lo que más quiero. Quiero piezas para la moto. Me falta una rueda, me falta el oposito de combustible, me falta la horquilla. No se me mueve porque se quedó pegado al internet. Ahí está. ¿Qué dejé acá el otro día? Ah. Bueno, veamos. Ahí está. ¡Eh! Muchísimas cosas. Un resorte. ¡Ey, mira! Cable de aluminio. Bien, vamos a llevar las cosas para acá. Debería haber un botón que te haga... Ah, no. Este no, este no, este no. Me faltan solo 4 tickets verdes más. Y consigo otra cajita. Bien, vamos a dejar esto acá. No creo que lo use por ahora. Bien, vamos. Mira esto, qué interesante. Mira esto, qué interesante. A ver... Mi primera caja de estas. Vamos a ver qué me da. Me dio este depósito de combustible, pero es para el todoterreno, que por lo que sé, no está activo. Bueno, otra pistola. Bueno, otra pistola, me dio un M16, mejor ropa, curación. Y pintura. Y pintura. Y pintura. Bueno. Pensé que me podía dar partes de motor, qué sé yo, algo así. Y algo que realmente me sirva. Y este dice, diseño de capitán, te permite volver a pintar tu moto. Ya tengo de esos. Bueno, vamos a acumular estas cositas. Y listo. Bueno, seguiré farmeando, por lo menos ya tengo dos Glock y un M16 que gastar en los otros pisos del Bunker. Así que, toca, toca entrar más. ¡Ey, mira! Nos dio siete de aluminio, bien. Bueno, dentro de todo no es malo. Tres resortes. Ahí está. Gasolina. Y de estos que ya tengo un montón. Imagino que la gasolina gasta muchísimo, porque ya tengo varios, varios. Bueno. Voy a dejar entonces el video hasta acá. Seguiré farmeando a ver de conseguir más cosas. Y nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!